¡Hola chicas! ¿Cómo están? Como pudieron ver en el título, hoy les voy a estar dando 3 ideas súper fáciles y rápidos de hacer centros de mesa navideña. Estas ideas están muy bonitas, así que si te gusta este tipo de vídeo no olvides regalarme un like, de suscribirte al canal y de compartir este vídeo con todas tus amigas. Así que sin más nada que decirles, vamos a comenzar con el vídeo. Para la idea número 1 vamos a necesitar un plato y después lo que voy a hacer es que voy a estar poniendo 3 velones. Voy a estar utilizando esos velones que son de pila porque son más fácil de manejar y se ven muy bonitas. Además voy a estar usando esta guirnalda verde. Si ustedes quieren pueden pegar todo al plato, pero yo solamente lo voy a dejar así porque le estoy dando algunas ideas. Este centro de mesa va a ser un poquito más rústico, así que como este año está muy de moda los rústicos, vamos a estar poniendo piñas de pino en todo nuestro plato, así como están viendo. Y después lo voy a estar como integrando algunas esferas y yo en este caso lo voy a estar agregando el color plateado. Y como pueden ver, este fue demasiado fácil de hacer y es el resultado final. Para la segunda idea, esta es todavía muchísimo más fácil porque solamente vamos a necesitar un plato plateado de esos que están siempre de moda en navidad y vamos a ir agregando algunas decoraciones navideñas. Como pueden ver, agregamos algunas esferas, pinos, un velón, también esa casita o que parece como una iglesia. Y esto es todo. Solamente ir agregando algunas cositas y este lo ven muy sencillito, pero realmente se ve muy pero muy bonito. Y al final te va a quedar algo así. Este lo puedes poner en una esquinita, en una mesita redonda o también en tu mesa de los muebles. Este lo puedes poner en muchísimos lugares y está sencillito, pero la verdad es que se ve muy pero muy bonito. Y para nuestra tercera idea vamos a necesitar un florero de estos que son bastante grandecito y vamos a estar agregando esferas de los colores de tu preferencia. Yo en este caso voy a estar utilizando colores plateado y dorados y también voy a estar agregando piñas de pino. Y entonces después que ya tengo una gran cantidad de esferas, voy a estar poniendo unas ramitas y también lo voy a estar poniendo en los colores plateado y dorado. Y sigo agregando más esferas hasta completarlo todo hasta arriba. Y al final se va a ver algo así, lo arreglar bastante bien y se ve muy pero muy bonito. Miren como se ve en el comedor, se ve bastante hermoso, me encantó muchísimo el resultado final. Pero quise agregarle un toquecito más extra y lo que hice fue que en dos floreros más agregué también algunas esferas y piñas de pino y lo puse en cada lado de mi florero y como pueden ver se ve muy pero muy bonito. Y bueno chicas, eso es todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado. Si fue así me encantaría que me regalaras un like, de que te suscribiera al canal y que comparta este video con todas tus amigas. Así que sin más nada que decirle, las quiero un montón y nos vemos en un próximo video. Bye! Chau!